Y nos vamos hasta Guareña, porque de ahí viene Cañita. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Cañita y compañía, ¿no? ¿Cómo te llamas? Fernando y Pedro. Bienvenidos, Cañita. ¿Cómo estamos? Bueno, está bien, está bien la cosa. Cañita Manuel, ¿cómo quieres que te llamemos? Como tú quieras. Como tú quieras, ¿no? No, no, como tú quieras, que eres el artista. Hombre, está bien que nos digamos, que me digas Cañita. Cañita, ¿por qué metes mucha caña o qué? Será eso. Será eso, ¿no? Sobre todo en los escenarios, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, un año ya de la fundación de vuestro grupo. Cuéntame, me imagino que contento, ¿no? Se cumple ya este mes un año de esa fundación. La verdad que ha sido un año bastante entretenido, ya que hemos estado actuando en muchos escenarios. ¿Cómo dónde? ¿En qué escenarios? Por ejemplo, compartiendo escenarios con los ecos del Rocío. Hombre, el día 12 en Aceuchal, ya lo saben. ¿Qué más? Porque has estado también, habéis sido telonero, si no me equivoco, de Miguel de Tena. También, también. Eso es una responsabilidad, Cañita. La verdad que sí, sí. Fue un placer para nosotros compartir escenarios con Miguel de Tena. Oye, escúchame, Manuel, ¿y dónde vas a actuar ahora? Pues mañana estaremos en Abas del Madroño, allí en el recinto ferial, que será la actuación sobre la Unimedia. Así que todos los que quieran asistir, allí estaremos disfrutando de la música en directo. Qué bueno. Oye, ¿por qué el nombre de Cañita? Manuel, ¿cómo surgió? Mi abuelo, a mi abuelo le decían caña. Suena ocurrir en estos casos. Suena ocurrir en estos casos, claro. Y tú que eres el nieto, Cañita Chica. Cañita Chico. Cañita Chica. Oye, ¿y en casa, primero fue tu abuelo que cantó, venía ya de otras generaciones? No. ¿Cómo fue tu afición por la música? Esta afición de la música, mi madre también canta, aunque no se atreve, es un poco tímida, pero no se atreve. Pero dicen que viene de una madre de mi abuela. Anda. O sea, que está para toda la casa llena de caña. La verdad que sí. Digamos que tu madre es la caña. No, no, no. El caño es mi padre. Ah, o sea, que tu padre es la caña. La caña. Oye, Manuel, cuéntame, ¿qué nos vais a cantar esta tarde? Pues vamos a cantar un tema de Paco Candela. Ah, qué bueno. Muy de moda. Paco, ¿no? Está muy de moda. La verdad que sí, sí. La da fuerte. La da fuerte. Escúchame, ¿cuál es el tema? El tema es siéntate a mi vera, aunque nosotros le hemos modificado la letra. Le hemos hecho a nuestro gusto. Muy bien. Pues siéntate a mi vera. Con todos ustedes Extremadura, con todos ustedes Cañita, Manuel Cañita. Gracias. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vuelva, para animarla, para animarla. Rezo plegaria y poesía, fíjense la cara blanca. Rezo plegaria y poesía, cantando en tu romería, yo me rompí la garganta, al verte rayando el día. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vuelva, para animarla, para animarla. Pa' cantar, pa' cantar la tremadura, tengo la gloria en mis manos, pa' cantar la tremadura, mira si le gustaría, si además soy extremeño. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vuelva, para animarla, para animarla. Sevillana y fandango. Sevillana y fandango, rumbitas de mil colores, sevillana y fandango, los hago de mil amores, y pongo el alma cantando, soy el cañita, señores. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vuelva, para animarla. Siéntate a mi vera, para animarla, siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vuelva, para animarla. Para animarla, siéntate a mi vera. Aplausos. 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 Aplausos.